Al mundo busqué, y no pudo llenarme, ningún tesoro que pueda ganar. Besas claras, me llegaste tú, me diste vida nueva, y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Señor, vengo ante ti, sin miedo y sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, y yo en tu amigo soy. Amor, porque eres el Dios de los montes, el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las primas y tumbas, nacen nuevos jardines. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias de cenizas traes vida, cambias de cenizas traes vida, cambias de cenizas traes vida. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias 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 de ceniz Lamento en casa De cenizas tras vida Cambias tu alma por gloria Sé que solo tú lo harás Sé que solo tú lo harás Sé que solo tú lo harás Sé que solo tú lo harás